¿Imagina que la persona que te debe dinero olvidara que le prestaste y ya no te quiere pagar? ¿Te enojaría si tu cita romántica olvidara que hizo un compromiso contigo y te dejara plantado? ¿Qué tanto miedo te daría que el doctor que te está operando se le borrara todo el conocimiento sobre medicina en plena cirugía? Si tu esposo o esposa un día despertara diciéndote, ¿Quién es usted y qué hace en mi cama? ¿Cómo te sentirías? ¿Y qué tan doloroso sería saludar a tu mami y que ella no supiera quién eres? Suena a película de terror, ¿no? Bueno, hay personas que viven esto en la vida real. La enfermedad del Alzheimer no se trata solo con terapia, sino también con cariño. Alzheimer, la enfermedad del olvido. La enfermedad del Alzheimer! La enfermedad del Alzheimer! Gracias.